muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de playstation 5 y os va a gustar muchísimo la información que os tengo preparada en el primer enlace en la descripción en la fuente pues tenéis una lista de todos los juegos con soporte para 120 fps es hasta la fecha así que vamos a repasarla y ya sabéis si queréis verla si queréis pues bueno estar a tope pues recuperar toda esta información primero enlace en la fuente la descripción ahí tenéis la lista completa que han compartido la lista de juegos con soporte para 120 fps es hasta la fecha todos los detalles es posible que no sea perfecta posible que vayan surgiendo juegos conforme vaya pasando tiempo esta lista esta lista ha sido compartida por el usuario zubitec y nos muestra imágenes de todos los juegos de playstation 5 que actualmente admiten esa velocidad de fotogramas por segundo hay que recordar que para poder disfrutar necesitas un televisor que soporte el hdmi 2.1 o un monitor compatible con esta frecuencia de actualización de imagen porque si no seguirás viendo el juego a 60 frames por segundo los juegos son borderlands 3 call of duty black ops cold war call of duty warzone destiny 2 doom eternal devil mccry 5 special edition dear 5 for night ghost trunner monster boy and the cursor kingdom rainbow chick sea rock company rocket league the nioh collection el nioh 1 y 2 y toni house pro skater 1 más 2 y wrc 9 no así que ya sabéis esta es la lista de juegos compatibles si queréis verla por completo la tenéis en la por si queréis tenerla y guardarla la tenéis en el primer enlace en la descripción así que os recomiendo muchísimo que entréis que compartáis la información en vuestras redes sociales agradece un montonazo vamos a seguir hablando de cositas importantes en esta ocasión de call of duty vanguard y atentos todos porque vamos ahora con call of duty vanguard el evento de warzone del nuevo juego de call of duty otorgar a los jugadores un botín gratuito y es que atentos todos pues bueno el evento de call of duty vanguard en warzone otorgar a los jugadores un botín gratuito los jugadores que participen en el evento de revelación de mañana en warzone recibirán equipo gratis según anunciado activision recordad que este evento lo vais a poder ver en directo en nuestro canal de tweets donde estaré ahí esperando para verlo todo la cuenta oficial de call of duty en twitter ha anunciado un paquete de atención básicamente que recibirán los participantes en este próximo evento de batalla de verse dank si se conectan mientras el evento está activo las recompensas que se ofrecen incluyen nuevos planos de armas y cuchillos una skin de moto de la moto un reloj y mucho más para reclamar la recompensa sólo tienes que unirte a la lucha derrotar al objetivo y llegar al exfield no suena bastante sencillo pero ya sabéis que pues será como un rollo evento que tendrás que hacer y estará bastante guapo el evento en sí introducirá algunos elementos nuevos en el juego incluyendo un nuevo tipo de arma más grande de que todo lo que hemos visto antes según el blog de call of duty el blog también fomenta el trabajo en equipo señalando que para completar satisfactoriamente el evento será necesario que todos los escuadrones trabajen juntos para hacerlo por lo tanto estarán como supongo yo que serán diferentes objetivos repartidos por el mapa recordad que la revelación completa de call of duty vanguard tendrá lugar dentro del battle royal mañana a las 7 y media de la tarde hora española peninsular y ahí os espero a todos en nuestro canal de tweets que podréis comprobar en la fuente en la descripción ahí tenéis en el segundo enlace la página en nuestro canal de tweets o en la página web en la pestaña directos pues ahí lo podréis ver completamente podéis disfrutarlo y bueno espero que estéis a ellos pero ver a todos no y ahora atentos hablamos de la gamescom 2021 todas las conferencias y juegos anunciados con fechas y horarios lo vamos a descubrir ahora os cuento el calendario de la gamescom 2021 que ya está ahí se celebrará del 25 al 27 de agosto de 2021 y aunque falta el show que van a hacer online aunque la edición de este año será completamente digital pero será en directo o sea el show será en directo por lo que no habrá presencia de gente allí en colonia hay varios eventos interesantes algunos fundamentales que vale la pena seguir para ello os voy a comentar todas las conferencias principales entre las anunciadas dándola también fechas y horas la gamescom 2021 hay que decir que no son muchas las conferencias pero son interesantes hay tres eventos principales muy esperados la de xbox con su showcase que llevará el 24 de agosto a las 7 de la tarde hora española este es el evento en el que finalmente se podría anunciar la fecha de lanzamiento de hero infinit que los fans han querido saber durante meses por su parte microsoft no ha hecho grandes promesas sino volver a hablar de los juegos de xbox que vienen en los próximos meses y a ilustrarnos de las novedades de game pass dando espacio a los títulos de inminente publicación la gamescom opening nightlife el segundo gran evento organizado por joff kegley será el 25 de agosto a las 8 de la tarde hora española kegley no desveló no ha desvelado mucho del evento pero ha prometido pues bueno nuevos estrenos mundiales así como nuevo material para los principales juegos que saldrán esta temporada navideña y la última gran conferencia de la gamescom será la feature game show gamescom edition que se retransmitirá el 26 de agosto a las 8 de la tarde hora española dirigida por maggie robertson y aaron laplante los actores de los actores de voz de resident evil será el escenario de más de 40 juegos los editores que asistirán serán nombres conocidos y menos conocidos como frontier developments tripwire interactive team 17 coach media y mucho más y bueno la única ausencia segura de la gamescom 2021 la de playstation que tiene su propio evento que no presentarán nada durante el evento hace tiempo que se habla de un nuevo state top play como ya sabéis pero de momento no estaría vinculado al evento alemán incluso nintendo podría estar ausente ya que no ha comunicado nada sobre la gamescom 2021 de hecho se dice que pues bueno veremos qué es lo que pasa si al final anuncian que van a estar o no van a estar y hay muchas editoriales que han anunciado su presencia como microsoft con la división de xbox bethesda activision electronic arts sega ubisoft y muchas otras los juegos presentes en cambio serán sin duda los que saldrán de aquí a navidad de lo que probablemente podamos ver más material de de al dup far cry 6 back for blood sick on out 2 human king call of duty vanguard battlefield 2042 fifa 22 guardianes de la galaxia kenna bridge of spirits y muchos y muchos otros y si nintendo está presente pues metroid dread no podría faltar así que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con este evento de la gamescom y ahora atentos también hablaros de rocket league a partir de hoy se podrá disfrutar de el juego en playstation 5 a 120 hercios así que ya sabéis si tenéis rocket league está recibiendo una actualización en playstation 5 que debería complacer a los propietarios de que juegan al juego a partir de hoy los propietarios de playstation 5 podrán jugar a rocker league a 120 hercios y esto llega tras un nuevo ajuste de calidad de vídeo que se añade al menú de configuración de vídeo ahí podremos elegir entre los modos calidad o rendimiento con el modo calidad se podrá disfrutar del juego resolución 4k 60 frames por segundo con hdr si se utiliza una pantalla de 1080p el juego se rendir en renderizará perdón a 1080p super muestreado de 4k y en el modo rendimiento el juego se ejecuta a una resolución de 2688 x 1512 un 70 por ciento aproximado de 4k a 120 fps con hdr y la interfaz se ejecuta en 4k si se utiliza una pantalla de 1080p el juego se renderizará a 1080p super muestreado de 2688 x 1512 el juego no sólo recibirán nuevas configuraciones sino que como parte de la temporada 4 que ya está en marcha podremos ampliar nuestro garaje con nuevos packs de inicio y estándar que podéis ver en la fuente de la descripción muchas gracias a todos por estar ahí reventar el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao